Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! Hoy tenemos una invitada que hacía ya tiempo que no venía y es muy simpática. ¿Y cómo se llama? A ver, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Que hace mucho tiempo que no nos vemos. Pues sí, ¿eh? Bueno, sí, pero trabajando. ¿Ya estábamos de menos tus potajes? Eso, porque se va a pasar el tiempo del potaje y cuando venga el frío comete que va a nevar. Que va a nevar, ¿qué dicen? Eso dicen, yo no sé si será verdad. Pero si estamos ya cerca del verano. Pero bueno, es que va a bajar mucho la temperatura. Como no vayamos al polo, aquí no va a nevar ni va a hacer nada de eso. Es que ni llueve siquiera. Bueno, pues hacemos un potaje. ¿Qué? ¿Vamos a hacer un potaje? Vamos a hacer lo que... ¿Y cómo va a ser ese potaje? Un potaje de agua del pueblo, aquí el pueblo. Alá, lo Granada. Aquí lo Veneja Granada. Claro que sí, vamos a ver cómo hace este potaje. Pues bueno, te voy a dar mi famoso delantal para mi invitada. Ah, muy que sí, que no me insultes. Ah, claro, hombre. La costila tiene que tener el delantal. Claro que sí. Ay, que no puede, espera. Yo no puedo ni atarme delantal tampoco. Es que está delicadilla. El hombre. Ay, ay, ay. Venga, que yo te lo pongo. Sí, tú me lo atas y así, mira. A ver qué guapa está. Ay, mira qué guapa. Hacía tiempo que no me había visto yo así de guapa. ¿Ves? Has visto el delantal. Vamos a ponernos con los ingredientes. A ver este potaje cómo nos sale. ¿Qué pasa, María? Ay, bueno. Yo estoy bien, gracias. Y los espectadores también. Que se olvidan, se olvidan. Ay, mira, ve. La María sirve para algo también. ¿Cómo que sirve para algo? Hombre, es la principal. ¿Tú crees lo que tengo que aguantar? No. Que estoy contenta. Ay, me lleva un día. Sí, sí. Sí, sí. Que no. Vamos a ver. Sin la María que haría yo. Te he arreglado ahora. Es que ni en el trabajo, en ningún lado. No he tomado nota. El número una. He apuntado. He tomado nota. No, era una broma. Sí, sí. Entre broma y broma. Luego le vas quitando un número. No, no, no. Que sin ella no puedo hacer nada. Es que no me pueden ni grabar. Venga, empieza. Pues bueno. ¿Cómo estáis chiquillos? ¿Chiquillas? Bien. Pues yo que me alegro. La María está muy contenta. Muy bien. Y nosotros también. Pues ya está la manteta. Venga. Haciendo gimnasia la María. Venga. Venga. Pues empieza a decir los ingredientes. A ver, los ingredientes son. Primero le ponemos el agua. Claro. Y el aceite. Y la costilla y las habas. Muy bien. Con crudo, ¿eh? Sí. Y luego le ponemos el tomate, la cebolla, el ajo, el pimiento y a cocer. Muy bien. Y cuando ya esté cocido, entonces que le falta una chipitina. Le ponemos una patata que no está aquí. Ah, y la patata es verdad. ¿Cuántas patatas? Una pequeña, una que... Bueno, eso ya va también a gusto. Si quieres más patata, porque le ponga más. Pero bueno, yo... Bueno, yo he comprado patata nueva. Yo le pongo una que no sea muy grande. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí me gusta esta patata nueva que tiene tierra, porque yo veo... Está recién saliendo, ¿ves? Pues sí. ¿Esta o esta? Esa. Esta. Sí. Venga. Y los fideos. Y los fideitos. Uy, se ha quedado aquí una. Y... Y un poquito de... De atapán que no has puesto tampoco. De colorante. El que sea. Ya, que sí. A ver, que sí, pero... Te busco por un lado, que se miente. No le dices que no te pide ni de tu sombra. Porque te traiciona. Mira para un lado eso o para el otro, ¿ves? Pero primero ponemos el agua. Venga, va. Echa el agua. Venga. ¿Cuánto hay ahí? Aquí hay... Un litro y medio. No. Aquí hay dos litros. Dos litros. Dos litros. Dos litros. Esta haba explica que está remojada. Eso. Está remojada el día de antes y luego le quitáis la mejilla negra que tiene. Ah, sí. El caparazón de arriba. Que se le llama escocotala. 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 Sí. Que le quitáis esa raya negra que tiene de arriba. Pero ¿cómo se llama? Decídmelo. Yo no. Es que no sé cómo se llama eso. Eso. Se llama eso. ¿Cómo se llama eso? Pues no lo sé. Mi madre siempre decía, vamos a escocotar la haba. Y le quitábamos lo negro. No sabíamos que era eso. Ya, ya, ya. Ahora... Tendré un nombre como tú. Ahora ponemos la costilla. Mi madre que también es de Granada y de Baza. Entonces... Ella también hacía este potaje. Que a mí de pequeña me gustaba mucho. Lo que pasa es que cuando me comía la haba. Le quitaba la piel. Bueno, porque eso... Hay habas que son más... De la piel más vasta y hay otra haba más fina. Pasa como la mochata blanca. Más fina y más vasta. Entonces depende de... Claro. Claro. Ya lo he lavado, eh. Sí, lo he lavado. Sí. Muy bien. Yo voy a ver mi bizcocho. Ahora sí. Yo pongo la... El pimiento. El tomate. Ponemos la cebolla. Y el ajo. Y ahora le vamos a poner el aceite. A ver. Bueno, le echamos esta y luego ya... Muy bien. Sí. Muy bien. Ahora ya hervir. Ahora hervir y ya está, ¿no? Que se tapa, que se cueza y cuando esté la vas cocida sacamos toda la... La verdura la trituramos, se la echamos y le echamos la patata y el pideón. Qué bien. Mañana ya tengo comida yo. Jejeje. ¿Eh? ¿Ah? Hombre. Esto. ¿Has comido tu alimento? Bueno, pues nada. Esperamos que se cueza y luego venimos. Hasta luego. Bueno, Ana, ¿ahora qué? Ahora vamos a sacar... El ajo, los tomates. Sí. El pimiento y la cebolla. Que ya está cocido, ¿no? Sí. Exacto, ya está cocido. Las evas ya están cocidas. Le dejamos un poquito mientras que las trituramos. Porque a la costilla le falta un poquito. Vale. Bueno, le quitamos la piel si queréis, si no lo podéis hacer entero. Pero yo como estoy acostumbrada que tengo tanto niño, pues le quito la piel. Que te quemas. Que me quemo, que me quemo. Pues déjalo enfriar un poco. Así es. O déjaselo a ella. O a mí. Eso tú. Tú que tienes las manos más duras. Que estas horas son muy tiernas. Ya está. Si el otro ya está pelado. Ya está. Mira. Hasta ahí, sí. Es que ni se imbuta, ¿eh? Nada. Hombre. Por favor, me quita las manos. Ya está. Ya está. Ya está. Esto también se mueve, ¿eh? Esto no pica? Sí. Todo, todo triturado. Todo triturado. Vamos a meterlo aquí en este... Vamos a agarrar la del agua. Luego la lavamos. Porque está ocupada con mayonesa la otra vez. ¿La echas carnito? O un poquito de agua. Vamos a agarrar. A ver. ¿Sí? Sí. Bueno, con eso yo creo que no necesitará algo, ¿eh? Toma. Si no, no necesitas porque no hay que echarle el pulmón a esto. ¿Picuramos? Sí, venga. La chamba. Le ponemos los fideos, las patatas y que se cuelgan. Ahí ya está. Espera, que ya está esto también lavado. Espera que lo vea ella. Venga, Chabel. Ahora le echamos las patatas, ¿ves? Sí, sí. Y ahora le ponemos los fideos. Le vas a poner los fideos y el colorante. Y el colorante. Pero ese colorante mío es natural, ¿no? No es azafrán, pero es natural. Son especies que... Bueno, con mejor. Todavía. Un... 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 que hemos triturado de... pues hablando de la gente que estábamos hablando antes de la gente graciosa nosotros tenemos nuestro panadero ahora vamos a emplatar bueno, ya está, vaya pintaza que tiene mañana no lo queremos, no? que te quema, que te quema vamos a emplatar venga, yo tomo el plato venga, está buenísimo, lo he probado y me ha encantado porque es un plato de pueblo, pueblo, eh? toma venga, vamos, a ver uff, que pintaza con sus costillas sus patatitas bueno, Ana ya ha salido un plato buenísimo, mirad ¿eh? hacer lo que está muy rico y luego es muy sano, muy sano nuestra abuela, verdad que lo hacía hombre, esto es cosa sana que nos llevaban esto eran lavas que tenía las secaban las secaban primero que las comía verde y luego se secaban si, y ya tenían para todo el año agua seca y eso lo pueden comprar en un... en el granero en el granero si, porque yo... de ahí la compro yo al lado de mi casa hay un granero si y bueno, lo que es la tienda aún guarda de los años y me gusta ahí porque parece que... estamos en el pueblo si, jajaja y luego son muy simpáticos pues bueno pues nada, ya sabéis que tenéis que hacer este potaje de la Ana, que es de Granada y siempre lo hacían allí incluso mi madre también lo hacía y yo me acuerdo de pequeña que comía estos potajes y bueno, muy sencillo muy rico rápido y si os ha gustado dadle al like y si no estáis suscritos pues como siempre suscribiros ayudarnos que crezca nuestro canal que es... bueno de lo más de lo más para aprender y guardar nuestras recetas de antes recuperadas pues bueno Ana que tanto gusto de que hayas estado aquí otra vez y que te pongas buena y bueno si verdad claro claro porque si, ya no éramos viendo con nuevas recetas entonces hasta pronto besitos cuidaros mucho y que seáis muy felices adiós si tenemos el móvil sí potaje de haba ingrediente un cuarto de haba 200 gramos de costilla troceada un pimiento verde dos tomates maduros una cabeza de ajo una cebolla pequeña fideos al gusto yo he utilizado en el número 4 porque me gusta ese grosor aceite de oliva virgen extra sal pimienta una patata y colorante colorante podéis poner hasta franenebra o colorante natural pues bueno que lo hemos pasado muy bien con la Ana que se recupere y que hagáis este potaje hasta la vuelta adiós besitos cuidados mucho sed felices adiós os puedo decir que estamos en terrassa barcelona en la calle san honorato número 25 la nova paris la pastelería pues nada venir a vernos que estaremos encantadas de ver a vosotros besitos adiós